¿Cómo podré llevarla? Seguramente un viento más, la rueda para que nos quedemos aquí toda la noche. Estupenda idea, las noches en Michoacán son espléndidas, sobre todo cuando hay rumbo. ¡Qué gracioso! ¡Ay, pero qué lindo! ¡Qué lindo es Michoacán! Tú sí tienes de qué presumir, tus lagos azules, tus llanos dorados y esa tierra linda, donde yo nací. ¡Ay, pero qué lindo es Michoacán! ¡Qué lindo es Michoacán! ¡Qué nombre le puso Michoacán! ¡Ay, Michoacán! Se trajo las estrellas más raras y lejanas, las convirtió en mujeres bonitas de verdad. Por eso son tan chulas las lindas michoacanas, que cuando dan amores los dan con dignidad. ¡Ay, pero qué lindo es Michoacán! ¡Ay, pero qué lindo! ¡Qué lindo es Michoacán! ¡Ay, pero qué lindo es Michoacán! Tú sí tienes de qué presumir, tus lagos azules, tus llanos dorados, esa tierra linda. ¿Dónde yo nací? ¡Ay, pero qué lindo es Michoacán! ¡Ay, pero qué lindo es Michoacán! ¡Ay, pero qué lindo es Michoacán! Gracias.